¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Quiero que veamos lo que ha dicho Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en su mensaje de Navidad. Ha sido criticado por parte de la comunidad cristiana porque ha evitado mencionar el nombre de Jesús en este último mensaje de Navidad, pero también ha distorsionado el verdadero motivo de la Navidad con el fin de hacer un mensaje que suene universal para que todas las religiones, incluso hasta los ateos, se sientan incluidos en su mensaje. Vamos a ver lo que él dijo, pero lo que haremos es lo siguiente. Primero vemos el mensaje de Biden en una parte y luego vamos a compararlo con el último mensaje que dio Donald Trump, su último mensaje de Navidad cuando era presidente, para que ustedes vean la diferencia entre estos dos presidentes, incluso con el tema del cristianismo. Veamos primero lo que ha dicho Biden. Sí, incluso después de dos mil años, Cristianos todavía tiene el poder de nos levantar, de nos juntarnos para cambiar la vida, de cambiar el mundo. La historia de Cristianos está en el corazón de la creencia cristiana. Pero los mensajes de esperanza, amor, paz y alegría son también universales. Se habla a todos nosotros, sea cristiano, judío, hindú, muslimo, buddhista, o cualquier otra creencia, o ninguna creencia de todo. Se habla a todos nosotros, como seres humanos, estamos aquí en esta tierra, para cuidar a uno de los demás, para mirar a uno de los demás, para amar a uno de los demás. Luego de ver esto, notemos dos elementos. De hecho, si ustedes entran a la página oficial de la Casa Blanca y ven el mensaje completo, ustedes notarán cómo Biden evita mencionar explícitamente a Jesús y el verdadero motivo de su nacimiento. Segundo, vemos a este presidente que habla con un mensaje universal. De hecho, él mismo dice que el mensaje de la Navidad es algo de amor, paz y gozo. Y por lo tanto, él entiende que eso es un mensaje universal. Y es cuando dice que todas las religiones, incluyendo los musulmanes, y hasta los que no tienen fe, es decir, los ateos, se pueden sentir incluidos o identificados en ese mensaje. Y en cierto sentido, él tiene razón, porque ¿qué persona o qué religión puede rechazar un mensaje de amor y paz? El detalle es cuando ese mensaje de paz apunta hacia Jesucristo. Ahí es cuando muchas personas ya no comienzan a aceptarlo de la misma manera y por eso Biden en su discurso omite esos detalles. Pero lo que veremos ahora es el último mensaje o parte del último mensaje de Tron de Navidad cuando era presidente. Vean ustedes cómo este presidente hablaba claro, de forma explícita y sin miedo. Los cristianos celebran el marido más grande en la historia humana. Hace más de 2,000 años, Dios envió a su solo begoten hijo para estar con nosotros. Un ángel anunció la nación de nuestro Señor y Señor a los humbles héroes. Él dijo, Le traigo a ti buenas noticias que generarán gran alegría para todas las personas. Hoy en la ciudad de David, un Señor ha nacido para ti. Él es el Mesías, el Señor. Noten ustedes cómo Tron claramente se refiere al verdadero motivo de la Navidad. Él habla de Jesús, el Mesías, el Salvador e incluso hasta cita la Biblia. Vean ustedes la diferencia de aquel presidente que claramente le hablaba. Recuerden ustedes que estos son mandatarios hablando a toda la nación en un mensaje de Navidad. Y vean ustedes cómo Tron, incluso con su esposa al lado, le habla claramente a su nación del verdadero motivo de la Navidad. Totalmente diferente a lo que hace Biden. Déjenme ustedes saber en los comentarios qué ustedes opinan, qué diferencia vende. Seguro hay muchos elementos más que podemos notar, pero quiero que ustedes me digan en los comentarios qué opinan. Soy Esaú Mejía, esto es Cristianos al Día. Les invito a darle like a este video y les invito a suscribirse a este canal.